Bueno, pongamos un tema, preséntenos ustedes, ¿cuál quieren presentar? Bueno, puede ser este mismo que está sonando de fondo. Bueno, preséntalo, porque todo Costa Rica quiero irte a vos presentarlo, no a mí. Ya están ahorridos de mí. Aquí está mi amigo Oscar Campos, que nos va a hacer el honor de presentar su propia producción y tema. Bueno, damas y caballeros, con el sonido que caracteriza a Auténticos Gruperos, el homenaje a Simba Musical de... ¡Auténticos Gruperos! Y esto es... ¡El Simba Mix de... ¡Auténticos Gruperos! ¡Banduleando con el gordo! 107.1 FM Negra de mi vida ¿A qué te la pongo? ¿A qué te la pongo? ¿A qué te la pongo? Negra de mi alma y mira ¡Mía! ¡Te la pongo por las noches, nena! ¡Te la pongo por el día, yo oye! ¡La canción que a ti te gusta, mami! ¡A que estés con alegría! ¡A que te la pongo! 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 Pa' que te la pongo Negra de mi alma y mira Te la pongo por las noches, nena Te la pongo por el día Yo oye La canción que a ti te gusta, mami Pa' que estés con alegría Sonido Auténtico Cuando la valla está saliendo Es que el popo se está moviendo Vamos a cantarle esta rola Al compás de su fumarola Hacia el popo que rap Aléptalo no más Tú quieres sorprender Durmina la mujer Hacia el popo que rap Aléptalo no más Tú quieres sorprender Durmina la mujer Hacia el popo que rap Aléptalo no más Tú quieres sorprender Durmina la mujer Hay esta gente de Puebla Siente que la tierra tembla Hay el popo que rap Aléptalo no más Tú quieres sorprender Durmina la mujer Se avienta sus fumarolas Auténtico Sus mejores rolas Y llegó La sabrosita Con su pantalón Agozado Con mi palda Mi puchunguita Va a bailar con pión Da vueltecitas Mueve sus caderas Muy sabrositas Muy sabrositas Muy sabrositas Muy sabrositas La sabrosita Qué sabrosita Más sabrosita Su cinturita Puro auténtico Trupero Soy ya Faranduliendo Con mi el gordo Qué problema Que tienen a María Esa cosa Me da mucha nostalgia Ella sufre de cleptomanía Lo que agarra Se lo lleva pa' su casa Ella sufre de cleptomanía Todo lo que agarra Se lo lleva pa' su casa Y cuidado con María La cleptomana 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 Parandruiando con el gordo 107.1 FM Mi chiquito Vamos a pedirle a mis amigos Que nos manden a los comerciales Mándeme a comerciales Seguimos el día de hoy Y ya regresamos Vamos a unos pequeños comerciales Mándeme